¡Hola! Vale, hacía un montón que no he grabado el vídeo y yo quiero hacer un vlog Porque, bueno, es el momento Llevo ya viviendo aquí un mes y medio en fucking Brussels And now I want you to be with me En a full day conmigo Porque hoy tengo ganas de sentirme un poquito mejor En plan, llevo un mes un poquito triste Y quiero como, por fin, decir Soy belga Voy a ser no residente en Bruselas Que no es lo mismo Venís conmigo para entregar la documentación en el consulado español Para decir Hey girlies, I'm living in Brussels Luego por la tarde tengo un plan Super, super, super cute Con myself and I Porque tengo las paredes super tristes Así que he pensado que vamos a pintar We're gonna paint Tengo muchas ganas de romantizar mi vida Sentirme bien Y simplemente estar bien Es lo que quiero Y además me he dado cuenta de que todos mis amigos Pueden hacer planes sin mí Menos yo Así que me toca hacer planes conmigo misma Siento como super orgullosa de por fin tomar la decisión de Oye, today we're gonna be happy Y ya está Es que no pido más Let's go Divino Literalmente solo tenía que llegar, meter el papel Y además es en el buzón de fuera Así que no he tenido que esperar cola Ni nada Y llevo retrasándolo un mes Porque me va a fallo ir Esperar cola Y ha sido super fácil Así que para que todos los que estéis en Bruselas Os deis de alta como no residentes Porque necesitan saber cuántos españoles hay aquí viviendo Just in case Do it Uno de los parques más conocidos de Bruselas Que es el Parque de Bruselas Lo que luego voy a ir al Parque 50N Porque no lo he visto todavía Y tengo que verlo ¡Suscríbete! 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 ¡Bienvenidos a lo que sería el Parque 50N Que viene siendo las instituciones europeas Justo ahí detrás Tengo muchísimo viento Y mucho, mucho frío Y ya tengo hambre Es la una y media Porque justo ahí hay una exposición de automóviles Y es como en el palacio real de Madrid Y también están haciendo una exposición de carruajes ¡Qué guay! ¡Qué curioso que sea como lo mismo pero en otro país! Dicen que en Bruselas 200 de cada 365 días son sin sol. No sale sol, 200 días al año. Es chú, tú más. Va a salir un coche y yo creo que es gente que va a trabajar y llega tarde. 100%. En verdad, no hay otra opción. Es impresionante por los lados y está como... es... wow. La verdad es que está muy, muy vacío. Y es absolutamente brutal. Me siento tan pequeñita. El hecho de venir sola se me hace como raro. Nunca he hecho turismo sola. Es el primer día. This is a big step for me. ¿Cómo es fuerte esto? Es muy fuerte. Me encanta. La una y media y ya han encendido las luces, chicos. Es la hora de la comida para mí. Es un poco raro que tengan literalmente la carretera en medio del parque. Podrían haberlo tunelado, pero no. Menda mierda. Vale, he llegado a casa. Tengo un paquetóncio. Voy a comer porque tengo hambre. Dos y media a la tarde. Vosotros sabéis que aquí a las dos y media no estás comiendo. Estás merendando para la cena. Porque esta gente come antes de las doce. Después de las doce es tarde. Muy bueno. El delay. He tenido mi siesta del siglo. He decidido que me voy a poner a pintar ya. Me va a dejar luz. Me voy a poner la chaqueta fea que uso para cocinar. Y así, por si me mancho, pues no pasaría nada porque lo puedo limpiar con un trapito o algo así. Estas son las pinturas. Es una cosa que me han dado, así que la voy a abrir y así ya lo vemos ya. Tenéis el unboxing de mi otra red social y me han llegado estos dos productitos de Bang. Mirad el soporte. Vale, a lo que íbamos. Esta pared la tengo súper sosa. Voy a coger papel y boli y voy a intentar hacer como cosas abstractas. En rosas, azules y de momento esos colores que son los que me gustan a mí. Que creo que van a darle el toque personal. Luego tengo un collage que a lo mejor saco y pego. En Madrid hace dos años. Pero es que es absolutamente precioso. Entonces a lo mejor acabo colgándolo por alguna de las paredes. Porque esto decora muy muy bien. Pero es que me da tanta pena. Y voy a hacer otras cositas. Así que veremos a ver qué sale. Qué cosa apuesta a diluviar. Mi maravilloso cuadro. A ver, no es precioso, ¿vale? Pero queda bonito. A mí me gusta. He cogido Pinterest que estaba hecho con pasteles y yo lo he hecho con témpera. Y como no tenía pinceles, lo he hecho con un lápiz. Voy a esperar a que se seque. Tengo mucha pared y pocas cosas que poner. Así que voy a ver si hago alguna cosa más para rellenar de fondo. Me ha tranquilizado tanto el no pensar en nada durante una hora entera. Chef kiss. Gracias. Esa es mejor forma de meditar del universo. Pensar en nada solo. Me va a quedar precioso. Y ya está. Y punto un poquito de musiquita. Y ruli, 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 ruli. Después de un little break con mi amiga le ha decidido que voy a hacerme unas tostadas para merendar. Porque me lo merezco. Pues llevo ahora mismo una hora hablando con mis padres. Querida familia que la he hecho de menos. Y he decidido que voy a dejar esto. Solo he hecho esto en toda la tarde. Bueno, ¿podría haber sido más productivo? Sí. Pero luego he pensado. A ver, tengo más cosas en este bullet. Puedo usarlas. Mi hermana me ha dado una idea muy buena. Como no tengo pinceles y no quiero volver a mancharme las manos. Tal vez hago un mini cuadro en uno de estos así. Y hago una mariposa con boli. Porque el boli también queda muy bien. Es facilito. Lo de la mariposa no sé yo. Luego tengo este de aquí que pone Nuria 2340 veces. Puede rellenar la pared que es lo que necesito. Este lo voy a usar porque merece la pena estar colgado. Y como merece la pena pues lo voy a quitar. Y por mucha pena que me dé quiero poder usarlo yo en mi hogar. Es este. Entre estar en un cuaderno y usarlo aquí vamos a decidir dónde lo ponemos. Siento que con esto es como más cute. Es como más informal. Yo creo que a este sí que se lo tengo que quitar, ¿no? ¿Veis? Es que me gusta más con esto. La única. Así queda mejor. ¿Dónde lo ponemos? Mira, aquí me gusta. Y así ya no me lo pienso más. Este vale. He traído cinta que ha rocedado desde España. Para que no se me manchen las paredes. Es muy chiquito. Me gustaría que fuese más grande ahora. Lo voy a hacer para ti. Bueno, también te lo puedo poner aquí. No está mal. Me relleno un poco la pared para que no se vacía. Así que no me disgusta. Could be worst, actually. Con la tabana rosa queda bastante bien. Este lado yo creo que ya está suficientemente bien. Lo que pasa es que ahí tengo mucho hueco. Eso lo gestionamos más tarde. Y lo que voy a hacer es poner algo ahí. El que es el collage. Poner esto se me distante aquí. Estante aquí. Tengo que poner mínimo dos. ¿Cómo queda? Voy a pararlo dentro. Chicos, me faltan más cosas de arte. No puedo arreglar esto con posits. Si tú te acercas, sí que se ve bonito. Pero this is not working. Es que con eso. Está tomando forma this thing. Ah, eso, 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 eso. No sé qué hacer. Este me va a poner al lado. Darme un seco. Yo creo que es un poco putre. Pero sí me soluciona un poco la pared. ¿Cómo lo veis? Podría ser peor, ¿no? No sé, las líneas estas no me encantan. Pero ha quedado un poco raro. Entonces a lo mejor luego lo pinto alguna otra línea de azul. Y eso quedaría de momento así. Que aquí se me olvidó firmarlo. Y creo que lo voy a firmar. Oye, ni tan malo firmado. Vale, chicos. Pues yo creo que más o menos eso ha sido todo. Estoy bastante cansada. Así que eso ha sido el decorando mi habitación conmigo. Porque wow. This is my new room. Ya había que decorarlo un poquito. Porque merece la pena darle un poquito más de amor a esta habitación. Todavía está muy vacía. Pero es el momento de sentirla un poco más propia. Así que espero que estéis teniendo unos buenos meses. Que los míos están siendo un poquito reguleros, complicados. Pero poquito a poco voy adaptándome más a la ciudad. Y espero que algún día I can feel this like a little bit more work. Homey, my girly. Bye bye. Muchos besitos. Chao. Eso de la energía por la mañana. Yummy. Por favor, que alguien venga y me recoja eso ahí. Me entra en el ojo. Gente, ¿por qué es tan atletica? Let's go con mi primer rojo. Me está gustando mucho. Nadie me escucha. ¿Qué es lo que me escucha? Es chulo. No entiendo nada. No, 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 no. Si no, hoy muero. Hombre. Lo menos es que voy a cenar. Padre de gente. Ni un rayito siquiera, chicos. Chef kiss. I don't care. Oye, está buenísimo. Pequete. Yo me voy a llorar. Vergüenza debería darte. Vámonos. Bye. Besita. Adiós.